Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente en este último día de la semana, día viernes 25 de septiembre y nos encontramos en nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hemos hablado al comienzo de nuevamente, en los primeros capítulos hablamos del urbanismo táctico y se ha convertido con el paso de las semanas y de los meses en un gran aliado cuando se necesitan acciones concretas e inmediatas para adaptarse a las nuevas formas de usar la ciudad y al mismo tiempo convivir con otras personas y sobre todo en contexto de pandemia. Para hablar de esto les presento a nuestro invitado. Nombre. Felipe Arteaga. Profesión. Arquitecto. Consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, docente y director de diversas organizaciones de la sociedad civil. Áreas en las que se desempeña. Desarrollo y planificación urbana, proyectos de vivienda social y respuestas ante desastres socioambientales, políticas públicas urbano-habitacionales. Felipe, bienvenido a nuevamente. Y voy a decir, bienvenido nuevamente a nuevamente, porque tú eres ya de la casa, te tuvimos en uno de los primeros capítulos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Connie. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, comentaba yo que cuando comenzamos, cierto, digamos los primeros capítulos nuevamente y estaba empezando el desconfinamiento, hablamos del urbanismo táctico y de cómo el urbanismo táctico estaba ayudando a aplicar diferentes medidas, cambios en nuestras ciudades, sobre todo en la región metropolitana, para poder hacerla saludable, cierto, para poder convivir con las medidas sanitarias. ¿Cómo ves en este momento, cuando ya estamos con gran parte de las comunas, cierto, en la región metropolitana, si no es en fase 2, están en fase 3, algunas? ¿Cómo ves que el urbanismo táctico y cómo la ciudad se ha ido adaptando a esta nueva ciudad que tenemos que hacerla en modo COVID? Bueno, primero decir que así como lo comentamos al principio, en el programa pasado, por un lado tenemos una serie de déficit, ¿no es cierto? En el caso de donde se ve con mayor fuerza el urbanismo táctico, tenemos un alto déficit de espacios públicos, espacios públicos de calidad, sobre todo en gran parte de nuestras ciudades. Ciertamente hay lugares que tienen buenos espacios públicos, buenas veredas, buenas plazas, buenos parques, pero hay otros lugares que no lo tienen. Entonces, hoy día a propósito de la pandemia o de lo que nos provocó esta pandemia, que tiene que ver con el encierro y con el no poder ocupar el espacio público, yo creo que se ha incrementado esa necesidad y esa mayor demanda por la utilización del espacio público. Ha pasado lo mismo también quizás con la vivienda, ¿no es cierto? Hemos visto que existe un déficit grande de vivienda y hay una demanda, pero que tiene que ver más bien con una necesidad, ¿no es cierto?, por estar más resguardado de lo que tiene que ver con esta crisis sanitaria. Ambas demandas, ambos déficits, hoy día ponen al urbanismo táctico como una de las grandes soluciones. No es la única solución, en los temas de ciudad no existen las balas de plata, no existen las únicas soluciones, pero el urbanismo táctico sin duda se está transformando en una de las mejores alternativas para volver a ocupar el espacio público y volver a ocuparlo de la forma en la que se debe ocupar, que es con cierto distanciamiento físico, ¿no es cierto?, dando prioridad también a otros usos, permitiendo mayor flexibilidad, que por ejemplo los sectores vulnerables también puedan volver a ocupar espacios que quizás no estaban acondicionados para eso. En ese sentido, el urbanismo táctico está siendo una de las grandes entonces soluciones para poder volver a la ciudad. Ya, ¿y qué ejemplos podríamos destacar, cierto?, como un buen uso del urbanismo táctico en esta nueva ciudad que tenemos que empezar a utilizar de otra manera? A ver, yo creo que hoy día estamos viendo varios ejemplos que son bien interesantes. Hemos visto que ha salido bastante en los medios como la reapertura esperada, por ejemplo, del parque metropolitano, que es un lugar que no solamente es un espacio verde, ¿no es cierto?, donde las personas pueden ir a esparcirse, sino que también hay actividades súper importantes, sobre todo para los niños, para los jóvenes, que tiene que ver con el zoológico. Bueno, ¿cómo esos parques han utilizado, por ejemplo, urbanismo táctico para embellecer de alguna manera la ciudad también, ¿no es cierto?, activarla con expresiones artísticas. Hemos visto que, por ejemplo, la entrada del parque ha sido pintada con una especie de mural, pero ahora en vez de verlo en un muro vertical o en un techo, ahora lo vemos en el suelo. Y eso es súper interesante porque tiene que ver como con arte a la escala del peatón, mientras vamos caminando como hirviendo, ¿no es cierto?, eso. Y también lo vemos desde arriba, porque como es un cerro, una vez que llegamos a la cima, miramos hacia abajo, vemos nuestro recorrido y nos damos cuenta que había también una expresión que se ve de otra forma cuando subimos. Eso se... para contarle a nuestros auditores, ¿cierto?, que tal vez no han ido al parque metropolitano, este mural está por el acceso de Pedro de Valdivia, ¿cierto?, y tiene mil metros cuadrados, fue creado por Nelson Rivas y está inspirado en la flora nativa que crece en el centro, en el cerro, y la obra fue ejecutada además por más de diez artistas ahí en terreno, o sea, como dices tú también, una obra, o sea, no solamente es una intervención para permitir, porque se han hecho varias intervenciones en el parque metropolitano, para que la gente que vaya tenga y mantenga el distanciamiento social, por ejemplo, sino que también se aprovecha el momento para poder intervenir de una manera artística. ¿Qué valor le ves a eso tú? Que en el fondo, porque uno podría decir, bueno, esto se nos podría haber ocurrido antes, o por qué ahora, por qué en este contexto de pandemia esto es relevante. A ver, yo creo que efectivamente muchas de estas iniciativas se nos pudieron haber ocurrido antes, yo creo que eso es lo potente de cómo se está utilizando a través del organismo táctico la situación como del retorno a la ciudad para utilizar el organismo táctico y hacer activaciones que antes no veíamos necesarias. Es una oportunidad, es una oportunidad, sí, una crisis, todas las crisis traen oportunidades, y esa oportunidad hoy día la estamos aprovechando bien, yo creo que en otro contexto no se nos hubiese ocurrido eso. Lo mismo ocurre con esos espacios que son necesarios, por ejemplo, para reactivar la economía local, por ejemplo, los restaurantes, ¿no es cierto?, que por la necesidad de tener un distanciamiento más amplio, ya tienen que tomarse o las veredas o incluso parte de la calle. Esa cuestión que solamente se vio ahora a propósito de esta necesidad de poder reactivar la economía, preocuparla de otra forma, es relevante porque hemos hablado muchas veces de que el urbanismo táctico se distingue de soluciones rápidas, ¿no es cierto?, de bajo costo, que muchas veces pueden ser participativas, pero algo que destacan mucho y lo destacan como un riesgo es que son transitorias. Claro. Efectivamente, muchas de ellas son transitorias y está bien que así lo sean, está bien que finalmente el urbanismo táctico empiece a transformar las ciudades o los espacios de las ciudades como espacios más flexibles, que puedan en algunos momentos ocuparse para algunos usos, en otros para otros, pero también quizás es bueno que esto deje de ser transitorio, y para eso el diseño tiene que utilizar una fórmula más táctica o más estratégica en el sentido del diseño, para que lo que hagamos, que inicialmente es transitorio, tenga la capacidad de transformarse en algo definitivo. Yo creo que por ahí hay un camino interesante para que no sea la ciudad desechable, sino que sea la ciudad que tiene la capacidad de transformarse rápidamente, pero que apunta hacia algo permanente. Claro, en el caso, por ejemplo, que tú mencionabas, de este mural, es una intervención reversible, ¿cierto?, se puede echar pie atrás temporal, durará al menos tres años, igual son tres años, tampoco estamos hablando de un par de meses, y bueno, también se está preparando uno similar con fauna del parque por el acceso a Pío Nono, uno podría pensar que después de tres años, uno podría pensar que haya una evaluación de que se tiene que quedar esa intervención, o tal vez hay que hacer otra intervención, pero como tú dices, uno podría pensar que estas intervenciones urbanas, que son transitorias, pueden permanecer. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que tú nombraste, la transformación que ha habido que hacer de manera obligada para poder abrir los restaurantes, ¿cierto?, los restaurantes son uno de los sectores más golpeados por la pandemia, y han tenido que abrir, pero para abrir y combinar, ¿cierto?, con las medidas sanitarias, significa que tienen que ocupar las, tienen que tener terraza, no todos los restaurantes tienen terraza. Y hemos visto que no solamente están ocupando veredas, sino que incluso en algunas comunas se les ha cerrado algunas calles para que se instalen definitivamente en la calle. Algo que uno lo ve en otros países, en Europa sobre todo. En Europa uno va caminando de repente por unas calles y te encuentras con las mesas, y las mesas están casi encima de por donde pasan los autos. Uno podría pensar que nuestra ciudad se va a transformar en algo así, y por lo tanto en tener más sectores peatonales, porque eso tiene que ser sectores peatonales, o tú crees que esto simplemente es transitorio y que en unos meses más, o cuando tengamos la vacuna, vamos a volver a meter las mesas adentro de los lugares cerrados. Yo espero que sí. Yo espero que esto de verdad cambie de alguna manera el modo en el que estamos ocupando las ciudades, haga un cambio de paradigma. Nosotros muchas veces hemos hablado de un concepto que tiene que ver con democratizar la ciudad. Democratizar la ciudad habla muchas veces de hacerla más inclusiva. Por cierto, hay lugares, ¿no es cierto?, que parecen no lugares, ¿no es cierto?, que no existen. Áreas verdes que en realidad son áreas cafés, son espacios que no se pueden utilizar, porque por una parte están sin el equipamiento necesario, por otra parte están tomados por grupos que pueden ser narcotraficantes o delincuentes. Todo espacio de la ciudad que no sea utilizado va a ser siempre tomado por alguien. Entonces, lo que yo espero es que esto de verdad nos ayude a hacer esa transformación de la ciudad. Y en el tema de la democratización, muchas veces vivimos en algo, déjame hacer la analogía, como con lo contrario a la democratización, que es la dictadura. Las calles son muchas veces una dictadura del automóvil. El automóvil es el que prevalece y no nos deja espacio, no deja espacio a los peatones, hay muchas gráficas que son muy elocuentes sobre eso, no deja espacio a los niños. Cuando uno va con los niños anda aterrado, muerto de susto, de que no se vayan a soltar o a separar ni un metro de uno, porque en cualquier minuto puede ser arrollado por un auto que más encima pasa a una velocidad que probablemente está por sobre la permitida. Entonces, yo creo que ocupar espacios existentes, hacerlos flexibles, no estoy diciendo que saquemos al auto, estoy diciendo que lo hagamos flexibles, que compatibilicemos y que tengan usos mixtos, que puedan andar ciclistas, transporte público, el automóvil, pero que también pueda ser ocupado de una forma distinta, por ejemplo, como lo están haciendo hoy día los restaurantes. Yo creo que la gente quiere eso, la gente espera que eso se transforme así. Y, por ejemplo, en el caso del parque metropolitano, que, como bien tú dices, está pensado para que dure tres años, yo creo que a la gente no le va a hacer ningún sentido que después de tres años, pues vamos a pintar de color cemento esa calle. O sea, lo que está haciendo el urbanismo táctico, además de transformar finalmente las ciudades, la está activando y la está embelleciendo. Eso es lo que está haciendo. Está haciendo algo que era de un color, lo está cambiando, lo está pintando, está incluyendo, por ejemplo, expresiones artísticas. Y algunas otras intervenciones muy interesantes, por ejemplo, que se están haciendo, sobre todo en la Municipalidad de Las Condes, que ha sido uno de los pioneros, porque tiene buen espacio, porque tiene recursos también de hacerlo, es que las mismas calles las transforman en espacios lúdicos, espacios que son inclusivos sobre todo para niños. Entonces los niños que ahora no pueden ocupar los juegos de las plazas, porque son focos, ¿no es cierto?, de transmisión del virus, ahora sí pueden ocuparlo en las calles. Y hay juegos tradicionales, como el luche, o como lugares para saltar, que se resolvieron simplemente con una pintura en el pavimento. ¿Por qué no mantener eso? ¿Por qué no hacerlo permanente? Los autos pueden seguir circulando por ahí, pero también va a ser un espacio donde los niños van a poder apropiarse. Estamos conversando con Felipe Arteaga, arquitecto, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, docente, director de diversas organizaciones de la sociedad civil. Felipe, en el caso de las Condes, tú dices, es uno de las comunas que ha sido pionera en esto del desconfinamiento y tratar de utilizar, ¿cierto?, cambiar la ciudad y buscarle la fórmula, en este caso, por ejemplo, con suelos entretenidos, ¿cierto?, con estos diseños, que la verdad es que parece bastante simple la solución. O sea, no creo que sea una gran inversión esto de pintar el luche, el laberinto, ¿cierto?, hacer los típicos juegos tradicionales, pintados en el suelo, pero claro, pero uno se imagina que Las Condes lo puede hacer, primero porque tiene espacios, porque estos se hacen en los mismos parques, al lado de los juegos, o se hacen también en las veredas, las veredas de la comuna de Las Condes, de la comuna de Vitacura, incluso uno podría pensar en Providencia, algunos sectores, claro, tienen espacio, pero eso es una especie de lujo en nuestra ciudad. No todos, y la mayoría, la verdad, la mayoría de las comunas no tienen ni veredas, o las veredas están en malos estados. Sí, estoy completamente de acuerdo, y ahí también se abre quizás un camino importante. Habíamos dicho que, de alguna manera, el urbanismo táctico, que era sobre todo una intervención más transitoria, podía eventualmente transformarse en algo definitivo. Yo creo que eso es relevante, es decir, que no perdamos el foco de que estas intervenciones quizás, y hay que tener cuidado, nos terminen precarizando más hacia dónde apuntamos, que es tener soluciones que sean más permanentes y más definitivas, sobre todo en aquellos lugares donde no las tenemos. En un lugar donde no hay veredas, no queremos que con una intervención de este tipo nos quedemos con, qué sé yo, un piso de madera transitorio, ¿no es cierto? Sino que queremos que haya algo definitivo. Pero yo creo, yo creo que, sobre todo en los procesos de regeneración, también puede ser interesante ocupar el urbanismo táctico, porque los procesos de regeneración son largos, son costosos, y sobre todo requieren de una cuestión que es muy relevante, tiene que ver con la apropiación de los espacios de la comunidad, con volver a que la comunidad se tome o utilice esos espacios. Yo creo que ahí el urbanismo táctico puede ser relevante. Yo creo que eso es clave, clave, clave. Se pueden volver a ocupar espacios, la comunidad puede volcarse hacia esos lugares, puede apropiárselos en paralelo, que se están diseñando y que se está invirtiendo en cómo dar el cambio que en verdad esperamos de esos lugares. Otro de los ejemplos, así como tú nombraste, ¿cierto?, en la Comuna de Las Condes, en la calle Alonso de Córdoba también se hizo una intervención, que también es de carácter temporal, donde a través de pinturas en el suelo se convierte una zona que en el fondo es como de poco tránsito en una calle peatonal. ¿Qué te parece esa intervención? O sea, está exactamente en la línea de lo que estamos conversando. Yo creo que hay espacios que son efectivamente más apropiados que otros. Por ejemplo, uno no se imagina quizás que la Alameda, ¿no es cierto?, que es un espacio muy transitado, tenga pinturas que sean adaptables para que los niños puedan jugar. Sí podemos transformarlo quizás en un mural, que sería bien bonito desde el aire o desde los edificios, pero no tiene sentido, ¿no es cierto?, transformar lugares para jugar. Pero sí hay un montón de calles en un montón de barrios, en Providencia también hay muchísimos lugares que son muy propicios para que se generen esas intervenciones. Yo creo que un poco con la ayuda de los vecinos en común acuerdo, obviamente, con los municipios, eso se puede hacer perfectamente. Hay que darle espacio e iniciativa a los vecinos, a las juntas de vecinos para que eso se produzca. Hay dos organizaciones que a mí me gustaría mencionar que están haciendo intervenciones interesantes y no necesariamente en las comunas que hemos nombrado, que como tú bien dices son comunas que, además de tener recursos, recursos económicos y recursos humanos también, también tienen el espacio necesario para hacerlo. Entonces yo creo que estas dos organizaciones están tratando de trabajar en lugares como los que hemos comentado, lugares que quizás no tienen los mejores espacios, lugares que están más desprovistos, que tienen menos recursos y que les vendría muy bien intervenciones como esta. Entonces déjame mencionarte dos, después podemos recomendar dónde visitarlas. Una de ellas se llama Ciudad Emergente. Ciudad Emergente es una organización que fue muy conocida por activar de alguna manera los barrios con una iniciativa que se llamaba El Gran Malón, que era una convocatoria masiva para que los vecinos puedan salir a la calle, tomarse esos espacios una vez, una vez al año, sacar sus mesas y compartir, como la palabra lo hizo, un malón, compartir entonces un rico almuerzo o una comida, lo que sea, mientras los niños juegan y los vecinos pueden conocerse, etc. Entonces son activaciones del espacio público pero con un propósito claro que tiene que ver, ¿no es cierto?, con generar este encuentro. Muchas veces los vecinos no se conocen. Esta organización, por ejemplo, generó junto a otra organización una organización que es que es de afuera, que es internacional, una guía de calles para la respuesta y la recuperación de la pandemia, ¿ya? Se puede visitar en su página, es parte de una iniciativa como yo decía de nivel global y que está implementándose en Santiago, también en tres ciudades más a nivel mundial pero en Santiago se está implementando pero no se hace ni en Las Condes ni en Providencia ni en la comuna de Santiago sino que se hace en Renca y en Independencia. Esto está recién partiendo así que en el fondo podemos volver a conversar cuando se hagan algunas intervenciones para ver qué es lo que pasó pero tiene seis ejes que son interesantes. A ver, ¿qué es lo que propone en el fondo? Son intervenciones, son intervenciones como todas las que hemos conversado pero tiene ejes o principios que me parecen que son relevantes. En general las intervenciones de los organismos tácticos dan mucho espacio para la innovación y yo creo que el espacio de, el camino que ha tomado Ciudad de la Gente tiene que ver con eso. Primero, focalizarse en ayudar a los grupos o personas vulnerables. Por eso, nos vamos a esos territorios donde no existen quizás muchas veces apoyo como si lo existen en otros mejores comunes. Dos, amplificar y promover bien todas las indicaciones que han dado los servicios de salud. Se trata de colaborar, ¿no es cierto? Se trata de no generar, ¿no es cierto?, diferencias respecto a los protocolos que se han ido estableciendo, así que esos protocolos están como considerados. O sea, ahí estamos hablando de utilizar, por ejemplo, las demarcaciones, ¿cierto?, en la calle de distanciamiento social frente a una tienda, a un local comercial, ¿cierto?, a un paradero incluso. para mantener el distanciamiento social. Luego, promover algo de lo que hemos conversado, de este uso mixto, de compartir el uso, por ejemplo, de las calles, que las calles sean más seguras, pero que sean más seguras hoy y que sean más seguras mañana también. Hemos visto que, por ejemplo, nos hemos estado llenando de ciclovías. Sí. Ahora, ahora el espacio se está empezando a compartir. Bueno, es parte también de la iniciativa, no solamente llenar de ciclovías, sino que hacer con demarcaciones y otro elemento de las calles espacios más seguros para transitar. Apoyar también la economía de los trabajadores locales, que es lo que conversamos, los comercios locales, sobre todo los restaurantes, que ahí son comercios más chiquititos, muchos de ellos son, no sé, restaurantes chinos, por ejemplo, cómo poder también utilizar el espacio para apoyar esa economía, no pueden seguir cerrados. Claro, y ellos, para ellos es más difícil porque no tienen el espacio afuera, no tienen la terraza. No lo tienen, no lo tienen. No tienen la terraza y pocas veces tienen la vereda. Sí. Entonces, la calle es la única, la única posibilidad o la única alternativa, finalmente, de salvar la economía. Pero también es una buena noticia, es la posibilidad, como hemos dicho, de ocupar bien ese espacio, de hacerlo más seguro, etcétera. Luego, algo que es muy relevante que tiene que ver con la fase de la participación, del implementamiento, es que cada una de estas iniciativas tenga que ver con una asociación, con alguna organización comunitaria. Las organizaciones comunitarias tienen que ser parte del diseño de estas, de estas, no sé, intervenciones que hemos hablado. Y por último, que es una definición que yo comparto plenamente y creo que tiene que ser como la base de lo que hemos conversado de este urbanismo táctico y que es que hay que actuar ahora y adaptarse más tarde. Lo importante es que las cosas las hagamos ahora, ahora se necesitan, con pocos recursos lo podemos hacer y más tarde vamos, entonces, adaptando y vamos quizás transformando esto en algo más permanente que sería lo ideal, ¿no es cierto? porque son puras cosas deseables. Claro. Felipe Arteaga, estamos hablando con el arquitecto, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, docente también. Felipe, en ese sentido uno dice, claro, esto como en varias, en varios aspectos distintos, la crisis, la pandemia, nos ha obligado a hacer cosas que tal vez estaban ahí, que son deseables y que no las habíamos, no nos habíamos visto obligados, ¿cierto? a aplicarlo y en ese sentido puede ser el cliché, digamos, de que la crisis es una oportunidad y la podemos aprovechar. Ya, pero igual seguimos teniendo y esto lo hemos hablado otros minutos, seguimos teniendo una ciudad donde el predominio es del automóvil y donde no es llegar y decir ahora menos espacio para los autos, ¿cierto? ¿Qué hacemos con toda la gente que se tiene que trasladar o para el transporte público que se tiene que trasladar cierto durante kilómetros que no pueden subirse a la bicicleta simplemente o no pueden caminar a su lugar de trabajo porque es demasiado lejos en una ciudad tan extendida donde además es segregada entonces la gente trabaja en un lugar y vive en otro a dos horas, etcétera. Lo hemos hablado otros minutos. Entonces, esta idea de que tal vez es el minuto de recuperar nuestra ciudad para los peatones, para los ciclistas y compartirla un poco más, ¿qué tan real es? Yo tengo esperanza de que eso se produzca y de verdad creo que un poco lo que hemos visto en términos como hablábamos al principio de alguna forma la necesidad que muestran las personas por vivir en la ciudad, por ocupar el espacio público, por estar más conectado es real. También es real esa ciudad de la que hemos hablado que es una ciudad desconectada, una ciudad precaria, una ciudad desprovista de todos los servicios. Bueno, eso hay que hacerlo y yo espero que esta sea la oportunidad para que de verdad hagamos esos cambios profundos que se necesitan. Pero esos cambios profundos, por ejemplo, de regeneración o de la ciudad de los 15 minutos, ¿no es cierto? Que también hemos comentado aquellos lugares que a 15 minutos estén, estemos cerca de casi todos los servicios. Bueno, eso ojalá lo podamos hacer, pero eso requiere de bastante inversión, requiere de mucha coordinación, mucha coordinación de todo el Estado porque no es solamente un organismo el que tiene que ponerse las pilas, son todos los organismos del Estado los que tienen que ponerse las pilas. Ya no basta con una intervención de urbanismo táctico, digamos, sino que pasa por una política pública de ciudad completa, además. De todas maneras, y tiene que ver también, obviamente, con una intervención de largo plazo, eso no lo vamos a hacer en el corto plazo, pero a mí me parece que efectivamente el camino que se ha ido tomando con estas intervenciones de urbanismo táctico, bueno, quizás era lo que tenía que ocurrir para que pudiésemos provocar esos cambios, porque al final del día tenemos hoy día un problema, tenemos déficit histórico, pero hoy día quizás esos déficits se van a incrementar más, porque tenemos una escasez de recursos y tenemos una escasez de tiempo, vamos a ser más pobres, eso ya lo sabemos, lamentablemente la economía se ha visto afectada, el empleo se ha visto afectado, y entonces ante esa dificultad, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, bueno, el urbanismo táctico aparece como una gran solución, aparece como una gran solución, ¿por qué?, porque no tenemos que esperar, no tenemos que esperar a que la economía se reactive y que lleguen por fin esos recursos, sino que podemos rápidamente poder hacer activaciones en esos espacios que tenemos que cambiar, pero hacemos activaciones de corto plazo y dejamos establecido que de alguna manera ese espacio que lo empezamos a ocupar tiene que ser el primer espacio donde tenemos que reactivar o que tenemos que cambiar, y se puede hacer con todo, se puede hacer con la economía, ¿por qué no llevar unos carros o que el Estado se movilice, se movilice hacia sus lugares pero con lugares como transitorios, un camión, como un carrito de comida pero con servicios del Estado, eso se puede hacer y eso puede empezar a transformar lo que queremos hacia el futuro. Felipe, antes de terminar una última cosa que se me olvidó preguntarte, comentarte, y que dentro de las demarcaciones que hemos visto y estas intervenciones, ¿cierto?, en la ciudad hemos visto no solamente los circulitos como de dónde debe pararse cada persona antes de entrar, por ejemplo, a un supermercado, a una farmacia, sino que también los paraderos de micro están demarcados dónde tiene que estar la persona esperando el transporte público, ¿cierto?, para mantener esa distancia. Yo la verdad es que no sé si es realista en términos de cuando la gente vuelva a trabajar, toda la gente vuelva a trabajar, porque hemos visto que en tiempos normales las filas, las aglomeraciones para poder esperar, ¿cierto?, un bus, es súper difícil mantener ese distanciamiento social, pero eso es lo que se está haciendo, ¿eso puede ser tomado como un hit urbano? Yo creo que, o sea, yo espero que no, espero que eso tenga que ver más bien simplemente con abordar de mejor manera la contingencia en la que estamos hoy día, que ciertamente esa es una de las alternativas, yo creo que hay que ser, hay que meterle más inteligencia a nuestro sistema de transporte y al sistema bajo el cual estamos utilizando las ciudades, lo hemos hablado también otras veces, que tiene que ver con sistemas diferidos de horarios de entrada para evitar un poco el problema de las horas puntas, ese es el problema hoy día, o sea, esos paraderos que requerimos de que tengan cierta distancia en alguna hora esa distancia sea sola, porque hay menos densidad en el uso, bueno, ¿por qué no intentar que eso se transforme en algo permanente? No tenemos por qué estar todos ocupando la ciudad aglomeradamente en el mismo momento, podemos ocuparla de mejor manera, la ciudad no se va a ir, la ciudad va a seguir estando ahí y podemos ocuparla de distintas formas, entonces, yo creo que eso es algo que hoy día es necesario, es parte de los protocolos que nos ha entregado la autoridad sanitaria, yo espero que sea algo más bien, eso sí que sea algo más bien transitorio y que después volvamos a otro estilo, pero eso no puede quitar que hagamos los cambios que hay que hacer, por ejemplo, en el sistema de transporte público, en eso estamos en deuda y espero que esto nos haga generar esa transformación, de todas maneras. Vamos al recomendado, Felipe, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar en relación a los temas de los que hemos conversado durante esta media hora? Puede ser un paper, película, libro, documento, puede ser también, cierto, esas páginas web donde podemos encontrar las organizaciones de las que tú mencionaste durante la conversación. Sí, voy a recomendar justamente eso, es más ñoño, me encantaría recomendar próximamente un libro, una película, pero creo que ahora es necesario que esta información se difunda lo más amplia posible y que la mayoría pueda tener acceso. Bueno, una de ellas es la que comenté que en el fondo de esta iniciativa o esta guía de calles para la respuesta y la recuperación de la pandemia que es de Ciudad Emergente, que es www.ciudademergente.org, ahí al interior van a encontrar ese documento, y el otro es de otra organización que se llama Espacio Lúdico, esta es una fundación también que también trabaja en innovación urbana y tiene una iniciativa que es muy interesante que me gustaría que la pudiesen visitar que se llama Ciudad Colaborativa, ¿ya? La página es ciudadcolaborativa.org y que tiene que ver con generar también una guía y una iniciativa para específicamente los municipios, los municipios pueden postular, ya han hecho postulaciones muchos municipios para poder en el fondo desarrollar alguna intervención en algún barrio, pero esa guía también existe, entonces cualquier municipio que quizás no alcanzó postular o que no quedó puede ir a visitar la página web y encontrar en esa guía un montón de alternativas de cómo generar implementación de estas iniciativas de urbanismo táctico en espacios que ellos crean necesarios y que pueden diseñar en conjunto con la comunidad. Espacio Lúdico y Ciudad Emergente, dos organizaciones que creo que la están llevando en tema de urbanismo acá en Santiago o en Chile. Buenísimo, muchas gracias Felipe Arteaga por haber estado en el programa hoy día, gracias a todos ustedes que nos siguieron por Instagram TV de Tele3C Radio y por supuesto por la 103.3 que tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos la próxima semana con más nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.